El temor de la posible salida de Grecia de la zona euro contagia las bolsas de México, Brasil y Japón. Sin embargo, este viernes la bolsa brasileña cerró al alza, borrando las pérdidas que acumulaba en una semana, liderado por las acciones del sector constructor. Europa se encuentra en un momento crucial de su historia. Angela Merkel asegura que no hay remedios milagrosos, sino trabajo duro. Mario Monti, primer ministro italiano, sostiene que las exigencias que le han pedido al país de Leno han sido poco realistas y las reformas podrían tomar décadas en aplicarse. En efecto financiero tendremos a dos entrevistados para analizar la cuestión económica del primer debate de candidatos. ¿Sabe usted qué son en los mercados los cortos o los futuros? Vendremos en entrevista a Gerardo Gamboa Ortiz, director adjunto de liquidación y administración de riesgos del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Acompáñenos. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores para comenzar un programa, un programa más de efecto financiero. Tendremos para ustedes unas entrevistas muy interesantes el día de hoy para analizar, digamos, a manera de post el debate que hubo, el primer debate que hubo de los candidatos a la presidencia de la República. Tendremos a un analista de cuarto de guerra y también tendremos, por supuesto, a un experto en materia económico-financiera para que nos platique qué dijeron cada uno de los candidatos específicamente en su debate, si es que dijeron algo que valga la pena, que merezca ser analizado. Ya lo platicaremos con ustedes. Tendremos muchos otros temas y, por supuesto, sin más preámbulos, vamos a comenzar con efecto financiero. Grandes nacionales. Los problemas en la zona euro y la posibilidad de que Grecia salga de ella ha provocado que el peso se viera presionado. El pasado viernes cerró a la compra en 14.02 y a la venta en 14.26. Con este nivel de cierre, el peso acumuló su cuarta pérdida semanal consecutiva. La ola de especulaciones sobre el futuro de Grecia han seguido generando reacciones en el mercado financiero. La Bolsa Mexicana de Valores, a su vez, retrocedió 0.18%. El índice de precios y cotizaciones terminó la jornada en 37.486.25 puntos, acumulando una caída semanal del 1.66%. Ambos, el peso y la bolsa, cayeron por el persistente temor de la salida de Grecia de la zona euro. Grandes globales. De acuerdo al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, a ningún país conviene la salida de Grecia de la zona euro debido al efecto dominó que podría generarse. Indicó que los mercados son una parte objetiva y otra subjetiva y que cuando se habla de ver a Grecia fuera del euro, se puede provocar una percepción de que las consecuencias son mínimas y no pasa nada. Dijo además que si se enfatiza demasiado en cómo salir del euro, van a inclinar la balanza a que se salga. Advirtió que en las bolsas de valores de países como la de México, Brasil y Japón ya se siente el contagio. Por otra parte, los bancos franceses ya están trabajando en un plan de contingencia por la posible salida del país, ya que se encuentran entre los prestamistas más expuestos a Grecia, de acuerdo con fuentes con conocimiento de la situación. Sin embargo, el presidente francés François Hollande dijo a comienzos de la semana pasada que la salida de Grecia era algo impensable y que no estaban organizando planes de contingencia. Según datos preliminares del Banco de Pagos Internacionales, a final de 2011, el crédito transfronterizo de Francia a Grecia era de 44 mil 400 millones de dólares mayor a los 13 mil 400 millones de dólares de Alemania a Grecia. Para efecto financiero, Osair Viveros. Bueno, ya ve lo que está ocurriendo a nivel nacional, a nivel internacional, por supuesto. Grecia sigue siendo el dolor de cabeza de todo el mundo y ahora además también con la frustración de Facebook y todos los problemas que ha ocasionado la colocación de esta muy interesante empresa, con más de 900 millones de usuarios. Pero precisamente por los temas, por todos los retos y sobre todo porque a veces a usted, a mí seguramente a todos, nos preocupan las diferentes propuestas de los candidatos a la presidencia de la república y que a veces parece que nada más están haciendo propuestas, propuestas pero no llegan a lo concreto. Nos hemos hecho la pregunta también junto con ustedes aquí en Efecto Financiero, ¿cuáles son las propuestas económicas? ¿Cuáles son aquellas que pueden ser peligrosas o que simplemente son palabras al viento? ¿Cuáles son promesas que no se van a poder cumplir? ¿Cuáles son aquellas que pueden ser peligrosas frente a modelos que nos dan mucho miedo como puede ser el modelo económico que se está aplicando en Venezuela, por ejemplo? O puede ser un modelo económico como el que ocurre, como el que se da en Brasil o en Argentina. ¿Qué va a pasar de llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república en materia económico-financiera? O si llega Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república y qué con Josefina Vázquez Mota o Gabriel Cuadri, cualquiera de ellos. A partir de la próxima semana aquí en Efecto Financiero tendremos una serie de cuatro programas especiales donde los dedicaremos completamente para traer a ustedes a cada uno de los asesores económicos de los candidatos a la presidencia de la república, de los cuatro partidos, de los cuatro movimientos que por supuesto respaldan a cada uno de ellos. Platicaremos con ellos específicamente de los temas económico-financieros, aquellos que a usted le interesan, aquellos que van a ser fundamentales para el desarrollo de nuestras familias y de nuestro país y el entorno general en un contexto tan complejo como el global en el que estamos viviendo actualmente. No deje de vernos a partir, por supuesto, todos los domingos a las 9.30 de la noche, pero a partir del próximo domingo con los programas especiales donde estaremos entrevistando a los asesores económicos de cada uno de los candidatos a la presidencia de la república aquí en Efecto Financiero. Vamos a continuar con más información en unos momentos.